El incendio de Guadalparaíso se reduce ese hecho tan grave que vemos qué pasa con Valparaíso y cuál es su sustentabilidad futura y la verdad es que en esa reflexión surge la idea de mirar qué pasa en el mundo con ciudades que han tenido tantos golpes como Medellín o Monterrey que han sido tremendos, digamos, y desde el dolor surge una idea de renacer. Estamos hablando de cómo podemos replantear nuestra ciudad para que siga cogiendo un puerto pero distinto al antiguo para que siga teniendo dentro de sí un sistema productivo, un sistema empresarial que es distinto al que había antes para que pueda seguir albergando a sus ciudadanos que hoy día tienen intereses y necesidades diferentes a las que habían antes. La transformación de una sociedad no es solo de lo público no es lo público solo, tampoco lo privado tiene que ser una conjunción sistémica de voluntades y no hay fórmulas mágicas, hay que crearlas por eso la creatividad es fundamental en la transformación de una sociedad. Con estos procesos de participación lo que se consigue es integrar a las instituciones con los colectivos que trabajan en los distintos sectores y si hay un reto, ese reto permite movilizar a las personas sobre ese reto concreto. Esto no es solo un compromiso temporal es un compromiso permanente que ahora va a tener continuidad de articular conjuntamente entre la Universidad de Playa Ange y Fundación CREANTA una red de acuerdos de cooperación a nivel internacional con las ciudades participantes y con otras que forman parte de la red de ciudades creativas que han participado. La universidad, la academia los estudiantes, los profesores tienen un rol fundamental en el proceso de sofisticación de la matriz productiva de un país es precisamente ahí donde se genera el conocimiento que es la base para poder generar nuevos y mejores bienes y servicios que se producen en la economía y por lo tanto para generar más y mejores oportunidades para todos los ciudadanos. La universidad hasta hace poco nos considerábamos solo como transmisores de conocimiento es decir, éramos el receptáculo del saber acumulado por la humanidad durante su historia que transmitíamos a las nuevas generaciones pero ahora no nos conformamos con eso ahora queremos también generar conocimiento crear nuevas opciones. Este encuentro que hoy día nos convoca la octava jornada internacional de ciudades creativas que está siendo llevada a cabo por la Universidad Playa Ancha en conjunto con la Universidad de Ibra Federico de Santa María es el espacio justamente para empezar a pensar cómo abordar este desafío de repensar la ciudad desde la universidad pero con la participación de toda la comunidad. Las universidades en este sentido están llamadas a jugar un rol tremendamente importante porque son justamente las instituciones que albergan a los pensantes a los intelectuales y a la comunidad que de alguna manera está formándose que son los estudiantes. La universidad es una fuente de talentos y es una fuente de iniciativas de innovaciones y de creatividad por lo tanto la universidad en otros países como lo comentaba el rector de la Universidad de Aziz se involucra en todo este proceso de desarrollo. Para Valparaíso este tema es complejo porque Valparaíso tiene características muy especiales pero nosotros estamos dispuestos a generar convocatorias para que otros se sumen a un proyecto de futuro que está pensado a 10, 20, 30, 40 años porque Valparaíso requiere muchas soluciones creativas para poder renacer como ciudad. ¡Gracias!